Tocque me llamo con tanta soltura Que se puede picar una dulzura Uva, no importa la bandera Si volveza pa' fuera Aquí cabe cualquier... ¡Masivo! ¡Irano de Word! Cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lindo ¡Nos fuimos, güey! Vamos, cómene De toda la cintura, rodilla, al piso Va y pasa el lindo ¡Nos fuimos, güey! Tengo el tacto como para Ponar, no, para Ponar, pa' pasar a caer ¿Qué ha sido? ¡Dame, Diego, güey! No favorece el sol Tú no se ha rogué el calor No puede estar mejor ¡Zum, zum, zuma el caldo! ¡Nos fuimos, güey! ¡Dame, Diego! ¡Nos fuimos, güey! ¡Nos fuimos, güey! ¡Nos fuimos, juey! ¡Nos fuimos, güey! Agarra a la suena, sude esa tela, así que me paso bien Suele a la rueda afuera, que hay mucha lecha, mi gira en el cerebro Arriba, lona, chiquita Sábio, мне maté la mano y el sol Llamo a todo el tiempo, límido sin ti, porque lo diga yo Llamo a todo el tiempo, límido sin ti, cuando diga yo Llamo a todo el tiempo, límido sin ti, cuando diga yo Llamo a todo el tiempo, límido sin ti, cuando diga yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!